¿Qué es la ley? El presidente brasileño de muchísimo prestigio que realiza estudios sobre homicidios a nivel mundial señala ya que tres ciudades del Ecuador están entre las diez ciudades más seguras de Latinoamérica. Quito es la única capital de Latinoamérica que se encuentra entre estas diez ciudades. Antes teníamos un estado con un modelo viejo, definitivamente el capital estaba privilegiado sobre el ser humano. Hemos transformado ese proceso con una policía civil comunitaria, donde efectivamente el enfoque de derechos humanos es fundamental para su gestión. Esa policía que el día de hoy es civil y comunitaria tiene un enfoque integral sobre los ciudadanos y las ciudadanas. Hemos fortalecido y modernizado los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, libre de violencia y criminalidad, la disminución de niveles de delincuencia y un tema fundamental, la protección de víctimas y mejoramiento de calidad de vida. Hace 36 años el Ecuador tuvo una tasa de 6.40 casos por 100.000 habitantes. La tasa por 100.000 habitantes de homicidios y asesinatos tuvo un promedio aproximado de 17 casos por 100.000 habitantes. Entre el año 2010 y el año 2016, pasando por el año 2014, volvimos a recuperar la tasa de un solo dígito por homicidios y asesinatos en el Ecuador y en la gran mayoría de ciudades de nuestro país. No solamente hemos mejorado en tasa, sino también en convivencia social pacífica. Nosotros estamos convencidos que el modelo de policía ciudadana, civil y comunitaria, debe ser un modelo centralizado, pero desconcentrado en el territorio. Acercar los servicios policiales a la comunidad, alcanzar mayor efectividad operativa, generar espacios de rendición de cuentas, optimizar los recursos. Sí, bueno, en realidad la construcción de una nueva agenda urbana, no mirar el tema de las seguridades ciudadanas, de la perspectiva de desarrollo de la convivencia social pacífica, sería una gravísima misión. En esa lógica, en primer lugar, creemos que lo fundamental es terminar con la doctrina militarizada que puedan tener nuestras policías en las Américas o en el mundo. Hay que pasar a un modelo de policía, de doctrina de policías civiles y comunitares, pasar de policías que defiendan al Estado y el status quo del mismo, a policías que defiendan y protejan el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y ese acceso o esa toma de espacios públicos por parte de los ciudadanos de manera pacífica, solamente puede darse si es que efectivamente ahí se concreta esta trilogía Estado-Policía-Ciudadanía. Definitivamente en el territorio, en las ciudades como tal, el tema de la convivencia social es básico, es clave justamente para construir desde nuestra perspectiva esa nueva agenda urbana. Gracias.